El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle. Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó. Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió. Señor, socórreme. Él le contestó. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso. Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos que hablar de la oración. Hoy la palabra de Dios nos invita a todos a reflexionar sobre lo que significa la oración. Hay muchas formas de orar. Está la adoración que se debe solo a Dios. Dios es el único que salva. Nosotros adoramos a ese Dios que atrae a todos los hombres hacia sí. Como nos dice la primera lectura de hoy. Dios atrae a todos. Está también la oración de acción de gracias. Todos los días hay que dar gracias a Dios. Está la oración de alabanza. Hoy que hemos cantado en el Salmo. ¿Se acuerdan? Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Y está la oración de petición. Y en ese tipo de oración me voy a detener en esta homilía. Hoy quiero hablarles de la oración de petición. Y el Evangelio de hoy es una hermosa lección de lo que significa la oración de petición. Para hablar de la oración de petición, hay que señalar dos puntos concretos. ¿Cómo pedir? ¿Y qué pedir? Comencemos por el primer punto. ¿Cómo pedir? Y para ello vamos a fijarnos en la mujer que aparece en el Evangelio de hoy. Es muy importante saber de dónde era esa mujer. ¿Se acuerdan? Les doy tres alternativas. ¿Era Chalaca, el Callao? ¿Era Arequipeña? ¿O era Cananea? Era Cananea. Era de Sirofenicia. A los que vivían en Sirofenicia, les llamaban Cananeos. No era judía. No era de raza judía. Es un dato muy importante. ¿Y cómo esta mujer pide? Pide con fe. Pide con perseverancia. Y pide con humildad. Ahí tenemos las tres características que debe llevar nuestra oración de petición. Esta mujer cananea busca a Jesús con fe. Porque esta mujer tiene un problema muy grave. Su hija está endemoniada. Su hija está sufriendo. Y ella busca a Jesús con fe. Y porque tiene fe le llama a Jesús Señor, que es un título divino. Y le llama a Jesús Hijo de David, que es un título mesiánico. Esta mujer cananea reconoce que Jesús es el Señor y que Jesús es el Mesías, el ungido. Queridos hermanos, cuando vayamos a la oración, vayamos con fe. Con una confianza total en el Señor. Así como un paracaidistas confía en su paracaídas. Así nosotros más todavía debemos confiar en Jesús cuando vayamos a la oración. Esta primera condición de la oración de petición es la base. Hay que pedirle a Jesús con fe todo lo que tenemos en el corazón. La segunda condición es la perseverancia. Esta mujer cananea, busca a Jesús, le pide a Jesús lo que necesita y Jesús no la atiende rápidamente. Jesús sigue caminando y esta mujer sigue pidiéndole a Jesús, más aún está gritando. ¿Cómo habrá gritado esta mujer que los discípulos de Jesús le dicen al Señor, atiéndela? Está gritando, nos está reventando los tímpanos, Señor, atiéndela. Esta mujer nos enseña a perseverar. Queridos hermanos, hay que rezar no una vez al año. Hay que rezar no una vez al mes. Hay que rezar no una vez a la semana. Hay que rezar todos los días. El día que no hemos rezado, ese día lo hemos perdido y no estoy exagerando. Si no hay perseverancia, no hay una buena oración. Esta mujer es perseverante. Les voy a relatar un cuento. Había un señor casado llamado Juan, que tenía su esposa, tenía su hija y tenía un negocio. Y este señor Juan, todos los días iba a la capilla del Santísimo de su parroquia. Se ponía de rodillas y empezaba su oración así. Jesús, aquí está Juan. Y comenzaba su conversación con Jesús Eucaristía. Y un día, este señor fue a la capilla del Santísimo, se puso de rodillas y le dice a Jesús, Señor, aquí está Juan, mi esposa está muy enferma, sánala. Pasaron unos días y murió la esposa de Juan. Pero él todos los días seguía yendo a la capilla del Santísimo y siempre empezaba su oración, Señor, aquí está Juan. Pasó un año y el día que entró a la capilla del Santísimo, este señor le dice a Jesús, Señor, aquí está Juan. A mi hija le han detectado cáncer, sánala. Pasaron unas semanas y murió su hija. Pero él seguía yendo todos los días a la capilla del Santísimo. Pasó un año. Un día entró a la capilla del Santísimo, como todos los días. Y empieza su oración así. Señor, aquí está Juan. Mi negocio está por quebrar. Jesús, que no quiebre mi negocio. Pasaron unas semanas y quebró el negocio. Pero él seguía yendo todos los días a la capilla del Santísimo y siempre empezaba así su oración. Señor, aquí está Juan. Pero desde que quebró su negocio, simplemente decía, Señor, aquí está Juan. Y no decía nada más. Se quedaba mirando a Jesús e Eucaristía. Y así pasó un año, pasaron cinco años y se murió. Y entonces llegó a la puerta del cielo. Tocó la puerta del cielo. Jesús abrió la puerta del cielo. Y este señor le dice. Señor, aquí está Juan. Y Jesús le dice, sí, ya lo sé. Todos los días te presentabas ante mí. Y pasa, ven al cielo para que estés conmigo, para que estés con tu esposa, para que estés con tu hija y para que tengas el mejor negocio, la vida eterna. Queridos hermanos, todos los días hay que rezar. Dios sabe más. No dejes nunca la oración. Nunca. Santa Teresa de Jesús decía, quien deja la oración ya no necesita a diablo que le tiente. Y es verdad. Y la tercera condición es la humildad. Esta mujer busca a Jesús con fe, con perseverancia y con humildad. Jesús fue duro con esa mujer. Le dice, no está bien dar el pan a los perritos. Pero esta mujer no se enoja, no es susceptible. No le dice a Jesús, oye, ¿qué te pasa? ¿Me vas a atender, sí o no? Esta mujer es humilde. Y le dice a Jesús, es verdad, Señor, lo que tú me dices. Pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué humildad la de esta mujer! También nosotros tenemos que decirle a Jesús a nuestra oración, Jesús, tú tienes razón. Yo no vengo a imponerte mis caprichos. Jesús, tú sabes más, Jesús, me pongo en tus manos. Hermanos, busquemos a Jesús con humildad. Busquemos a Jesús como el enfermo busca al médico. Como el discípulo busca al maestro. Como la criatura busca al creador. Qué importante es la humildad en la oración. El Señor sabe más. Por tanto, ya tenemos el primer punto. ¿Cómo debemos pedir? Con fe, con perseverancia y con humildad. Y la humildad es tan importante que dice Eclesiástico 35.21 ¡Que la oración del humilde traspasa las nubes y llega al cielo! Lean Eclesiástico 35.21. Siempre les dejo tarea. Vamos con el segundo punto para terminar. ¿Qué pedir? Si los ratoncitos pudieran rezar, ¿qué pedirían a Dios que baje del cielo? ¿Queso? Si los gatitos pudieran rezar, ¿qué le pedirían a Dios que baje del cielo? Ratoncitos. Si los perritos pudieran rezar, ¿qué le pedirían a Dios que baje del cielo? Huesitos. Si los monitos pudieran rezar, ¿qué le pedirían a Dios que baje del cielo? ¿Cómo que chicitos? No, plátanos. ¿Y nosotros qué le estamos pidiendo a Dios? Hermanos, ahora voy a citar al Papa Francisco. El Papa Francisco dice que cuando nosotros pidamos, debemos fijarnos en los dedos de nuestra mano. Fíjense. Cada uno de estos dedos nos recuerda a quién debemos pedir. ¿Este dedo cómo se llama? Es el dedo pulgar o dedo gordo. Es el dedo que está más cerca de ti. Tienes que pedir en primer lugar por los que están cerca de ti. Por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus abuelitos. ¡Que no se te olvide! Este dedo te está diciendo, reza en primer lugar por los que están cerca de ti. Es lo que hizo la cananea. ¡Ella pidió por su hija! El domingo pasado les dejé tarea. Y felicito a los que me han traído la tarea. Les dije, averigüen los santos que celebramos en agosto. En agosto celebramos a Santa Mónica. El 27 de agosto. Santa Mónica todos los días rezaba y lloraba por su hijo Agustín. Y fíjense, su hijo hoy es San Agustín. Este dedo, ¿cómo se llama? Es el dedo índice, porque indica. Aquellos que enseñan usan este dedo para enseñar. En la iglesia, ¿quiénes nos enseñan? Los pastores legítimos. ¿Y quiénes son los pastores legítimos? El Papa, los obispos, los sacerdotes. Hay que rezar pidiendo siempre por los ministros sagrados. Todos los días hay que rezar por el Papa. Todos los días hay que rezar por nuestros obispos. Especialmente por el obispo del lugar. Y aquí en el santuario, todos los días rezamos por Monseñor Carlos Castillo. Y hay que rezar por los sacerdotes, para que nos enseñen bien. Bien, y aprovecho para agradecerles por sus oraciones el día de ayer. Todavía no termino de contestar los 40.000 mensajes. Gracias por sus detalles. Gracias por la fruta y el yogur. La casa parroquial tiene más fruta que el mercado de frutas ahorita. Y tengo más yogur que Plaza Bea. Muchas gracias. Este dedo es el dedo medio. El dedo más alto. Este dedo nos recuerda que en la sociedad hay quienes tienen cargos. Hay que rezar todos los días por las autoridades. Para que sean honestos, no corruptos. Para que se preocupen por el bien del país. Para que no mientan. Para que nunca promuevan leyes inmorales. Todos los días hay que pedir por las autoridades. Que no se les olvide el dedo medio. Este dedo, ¿cómo se llama? Es el dedo anular. Dicen los que enseñan piano. Yo por si acaso no sé tocar ningún instrumento. Solamente sé tocar la puerta, el timbre y la campana. Que este dedo es el más débil. El dedo anular es el más débil. Hay que rezar todos los días pidiendo por los más débiles de la sociedad. El concebido no nacido. Los enfermos. Las personas mayores. Los que no tienen trabajo. Y los agonizantes. Hermanos, todos los días hay que rezar por los más débiles. Los más frágiles. Los más indefensos. Y en esta situación tan dolorosa que estamos viviendo de la pandemia. Intensifiquemos nuestra oración por los enfermos. Y por aquellos que están ayudando a los enfermos. Los médicos, enfermeros, enfermeras. Y el último dedo, ¿cómo se llama? Es el meñique. Y es el más pequeñito. Y dice el Papa Francisco que este dedo, el más pequeñito. Te tiene que recordar que tú debes hacerte como niño. Por lo tanto, este dedo, el más pequeñito, te lleva a rezar por ti. Para que siempre seas como un niño. Para que seas humilde, sencillo, limpio de corazón. Es decir, debemos rezar por nuestra santidad. Aquí tenemos ya la pregunta respondida. ¿Cómo pedir? Pedir por los que están cerca de nosotros. Papá, mamá, hermanos, esposos, abuelitos. Pedir por los que nos enseñan. El Papa, los obispos, los sacerdotes. Pedir por los que tienen cargos, las autoridades. Para que sean personas honestas. Pedir por los frágiles, los más débiles, los más necesitados. Y pedir por uno mismo, para que seamos como niños, para que nos esforcemos por ser santos. Queridos hermanos, por lo tanto, la tarea está puesta. Ya sabemos por quién tenemos que pedir. Se cuenta que una vez un sacerdote se encontró con un niño y le dijo, ¿tú rezas? Sí, padrecito, respondió el niño. Yo rezo todos los días. ¿Y qué le estás pidiendo a Dios? Le dijo el sacerdote a este niño. Y el niño respondió, padrecito, ahorita le estoy pidiendo a Dios que Bogotá sea la capital del Perú. ¿Pero cómo le estás pidiendo eso a Dios? Le dice el sacerdote al niño. Sí, padrecito, porque eso he puesto en mi examen de geografía. A Dios no se le pide tonterías. Ya sabemos lo que debemos de pedir. Fíjate en los dedos de tu mano. Queridos hermanos, en agosto celebramos a San Bernardo. San Bernardo decía, todo nos viene por María. María es el acueducto de las divinas gracias. Hoy vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude para que busquemos a Jesús en la oración con fe. María es modelo de fe en el Nuevo Testamento. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a buscar a Jesús en la oración con perseverancia. María todos los días estaba metida en Dios. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a buscar a Jesús con humildad. María es la humilde esclava del Señor. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude para que todos los días de nuestra vida le pidamos a Jesús lo que tenemos en el corazón. Esas peticiones que hoy hemos señalado y que tienen que empezar por nuestra casa. Que nunca se nos olvide. En primer lugar tienes que rezar por tu familia. Que María Santísima nos haga a todos nosotros personas de oración. Que así sea. Gracias.